Música Bueno, hoy voy a sacar brillo a estos faros que están ya muy matados por el sol este está bastante blanquecino esta parte es la que está más blanquecina quemada por el sol y luego tengo este otro faro que aunque de aquí brilla más no está blanco así que le han saltado trozos como de barniz está con manchas y un relieve bastante grueso aquí habrá que lijar bastante esta parte de aquí también ha saltado aquí un buen pedazo de barniz están muy diferentes uno del otro tal vez este le hubieran dado ya anteriormente una capa de laca no lo sé y bueno, como también por aquí queda bastante levantado el barniz lo que voy a hacer va a ser quitar el paracho que es el bumper este para tener más acceso aquí y ya pulirlo todo y que no me salte desde aquí hacia adelante bueno, ya tenemos quitado el parachoques aquí sí que se ve ya donde estaba también saltado el barniz lo primero va a ser limpiar los faros los dos luego proteger todo lo que es la pintura alrededor para no rayar y por otro lado tenemos aquí el kit este es el que voy a utilizar Bisbella Do It Yourself restauración de faros en tres pasos nos trae esto de aquí en total son dos discos de lija P800 una para cada faro son estas de aquí bueno, estas son 2000 otra de 2000 esta es la de 800 a ver estas las dos de 2000 una y dos las de 800 una y dos las de 1200 una y dos vale pues esto va escalonado desde la más dura que es la 800 a la más suave que es la de 2000 una esponja y según las instrucciones nos dice que tenemos que en el paso 2 el paso 1 es lijar de la 800 hasta la 2000 luego dice con la esponja naranja darle el pulimento lo que ocurre es que esponja naranja no trae trae una esponja blanca y trae lana entonces la lana será para el pulimento y la esponja blanca será para el paso 3 el líquido protectivo o protector de rayos ultravioletas que van más esta especie de barniz luego el portalijas que va así roscado de esta manera para taladro y ya está bueno este es el pulimento y nos trae también cinta protectora aunque yo voy a utilizar otra bueno los faros los voy a lavar simplemente con agua y un trapo de microfibras sin jabón no quiero utilizar jabón simplemente agua para quitar el polvillo que pueda haber están limpios más o menos pueden tener algo de polvo pero un paño humedecido en agua y procedemos a lijarlos bueno aunque el kit no trae lija P500 es la que yo voy a utilizar para esta parte que está donde está saltado el barniz ya que la P800 va a ser poco solo hay una para cada faro entonces para lo más gordo voy a utilizar P500 la P500 que yo tengo no lleva velcro pero de manera que no la puedo poner en el en el taladro y voy a tener que hacerlo a mano naturalmente toda esta lija se utilizará al agua y bueno le he puesto tres capas de cinta de carrocero como las lijas son finas no se va a romper la cinta de carrocero con la lija pero bueno voy a comenzar a darle lija 500 por aquí por las partes donde está más saltado el barniz y hace escalón y todo en el otro faro no le voy a dar P500 seguramente luego lo veo de momento le voy a ir dando con la P500 aquí a ver tendría que hacer el lijado en el mismo sentido todo el tiempo un poquito circular así se va comiendo mejor las partes escalonadas esta era la parte que quería lijar yo bien la que viene aquí en el borde por eso he quitado el parachoques se nota al tacto lo que son los escalones de de la laca aquí hay mucho también por lijar aquí se nota rugosísimo y agarré un poco más todavía se ven aquí los restos de donde estaba levantado el el barniz o laca o primera capa de plástico es que no lo sé no sé realmente si era barniz o era una capita fina de plástico alzada bueno de momento se ve rayadete aquí se nota que hay como un escaloncito y un puntito pequeño aquí hay que seguir lijando aquí otro voy a coger un pedazo de lija nuevo aquí se nota bastante rugoso aquí también le tengo que dar mucho más el tacto va muy bien para ir repasando las zonas que están peor bueno voy a seguir con esto y en cuanto haya terminado con la lija 500 pasaremos a la 800 entonces continúo el vídeo bueno vemos como va quedando de todas formas aquí se ve un puntito justo encima de mi dedo como más transparente y aquí se ve otro esto lo voy a quitar ahora seguiré con la lija de 500 rascando aquí donde se ven los puntitos no conviene dejarlo y decir bueno ya con la lija de 800 se va a quitar o con la de 1200 porque cada vez rascará menos y esto si no se va con la de 500 no se va a ir con las otras de manera que hay que pulir con esta lija en los sitios donde se ven los puntitos lo mismo que aquí hay que mojar primero y luego darle bien bien pasado vamos a ver vamos a aclararlo para ver qué tal se ve si hay que darle más se le da más no hay que tener pereza eso sí que en estos trabajos es importante no querer acabar pronto si no querer dejarlo bien bueno vamos a ver si lo aclaro a ver cómo me queda bien bien vamos a ver parece que de momento se nota menos hay que dejarlo escurrir y ver cómo termina aquí todavía se ve un poquito de marca de donde estaba tan levantado el barniz le voy a dar un poquito más aquí también bueno al final he decidido que si lo voy a lijar con 500 porque hay algunas marcas un poco hondas pero utilizaré la 500 que he utilizado ya en el otro faro para que sea un poco más suave que ya esté algo desgastada y mucha agua en cuanto lo mojo sale el brillo es decir que se nota que lo que necesita es un recubrimiento de barniz o algo que le mantenga el brillo bueno vamos a ir suavecito así el faro ya lo había limpiado con un paño humedecido en agua primero con agua a chorro y luego paño humedecido en agua y ahora se trata de rascar las incrustaciones que pueda tener también por aquí dentro bueno este no está muy tocado de aquí o sea que no le daré con la de 500 por el interior solamente me limitaré a darle por encima este como habéis visto estaba algo blanquecino pero en general estaba mucho mejor que el otro no tenía el barniz alzado o la primera capa de plástico es que yo no sé realmente lo que era eso blanco que se alzaba era como si fuera un barniz pero no sé si era el mismo plástico que al quemarse con el sol pues va soltando capitas finas bueno aquí hay una marquita oscura y ya está se ha ido y bueno ahora lo aclararé bien aclarado y una vez aclarado ya empezaré a darle con el taladro y la lija 800 luego la 1200 y luego la 2000 pulimento y demás claro y bueno a medida que va secando se ve como va cogiendo este aspecto blanquecino se ven las manchas de donde había levantado el barniz antes aquí otra aquí otra así más grande y bueno hasta aquí solo le he dado la lija 500 ahora empezaré ya con la 800 y con máquina la velocidad más agua más agua NER atrás me no no poco の nada me no que bueno, ya se nos ha soltado la lija ahora le voy a dar un poquito así darlo por terminado con esta lija vamos a pegar todo lo que me ha tocado bueno vamos a ver ahora se ve como la parte donde le falta el barniz más acusada así más grande ahora le daré con la de 1200 voy a dejar secar para ver cómo se ve una vez que que ha secado si se vuelve a ver tan blanco mate como antes supongo que sí o si va aclarando por ser la lija más fina bueno así es como ha terminado este disco en el otro faro se despega la tela adhesiva de la lija bueno ya está ahora le pondré la 1200 y haré primero este faro luego el otro bueno aquí ya se ve cómo está el faro aquí se ve bastante bien bastante blanco con sus manchas de donde está quitado el barniz más a fondo y donde menos bueno pues nada ahora le vamos a dar con el 1200 de manera que una lijadora más ligera pues se supone que tendría que ir mejor más agua con sus manchas 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 bueno en ningún momento ha generado calor el roce de la lija con el faro porque alta velocidad al no darle alta velocidad pues no genera calor otra pasadita más en este caso la lija está bastante bien parece que va mejorando ahora le voy a dar con la lija 1200 al otro faro voy grabando en este porque es el que estaba peor y bueno este es el otro faro después de la lija 800 ahora lo voy a humedecer de nuevo para darle ya con la lija de 1200 y luego vemos cómo va quedando bueno este es el faro el que estaba peor ahora cuando ya se está secando de haber después de haber pasado la lija 1200 y ahora le voy a dar ya con la 2000 la tercera que lleva el kit y veremos cómo queda se ven los perfiles de por donde había el barniz se ven unos perfiles por aquí supongo que al terminar de pulirlos pues esto desaparecerá no sé si debería hacerlo desaparecer antes de pulirlos o no en las instrucciones no dice nada sobre el tema entonces bueno yo por lo que veo se va desplazando el perfil este del barniz antes eran unas pequeñas marcas las que ya estaban alzadas ahora se hace más grande pero no sé si es que elijado más de aquí o elijado más de aquí no sé esta frontera entre esta raya que separa esta parte más clarita de esta más blanquecina no sé si es que aquí ya no hay barniz o es que no lo hay aquí en fin pues nada le voy a dar con la lija de 2000 a ver cómo me quedan y luego ya pulimento y a ver qué qué resultado tengo bueno le acabo de pasar la lija del 2000 voy a pasar un poquito más ahora grabando para que veáis esta lija patina bastante más que lo que era la 800 entonces es más fácil de pasar el disco bueno pues ahora que ya empieza a hacer arrugas ya paramos estas arrugas lo único que hacen es rayar más fuerte donde pasa la arruga y lo que veo es que con el agua se despega la tela del del de la lija entonces no nos dura mucho una vez mojada pero bueno espero que sea suficiente para que quede el faro bien ahora lo voy a aclarar de agua y vemos cómo ha quedado con la lija 2000 y mientras voy a ir lijando con 2000 el otro faro luego pasaremos a pulirlos y bueno así es como está el otro faro después de la lija 1200 y antes de darle la lija 2000 una vez que ya ha secado pues nada ahora le daré 2000 a este y seguimos luego con el pulido bueno así es como tenemos el faro después de la lija 2000 y una vez seco sigue quedando la gorla esta del barniz y bueno ahora ya voy a ponerme a pulir a ver a ver qué resultado da y espero que toda esta borla desaparezca una vez que esté pulido y todo bien limpio si no desaparece será que había que hacerla desaparecer antes de dar por terminada la lija paso dos pasta después de las tres lijas pues nada vamos a marcha con ello de manera que ahora está seco viene precintado se le quita el precinto que se usa mejor un aparato eléctrico para el pulido y si pules a mano no menos de 200 movimientos en forma circular en el sentido de las agujas del reloj bueno pues nada vamos a ver ahora poner la pasta uy no es que lleve demasiada ahora hay que esparcirla bien hay que guardar para el otro faro también primero lo voy a esparcir un poco mojando o sea que se esparza también por toda la lana y una vez que lo tengo ya bien extendido ahora sí que le pondré el taladro y a empezar a pulir bueno ya está bueno pues ahí a ver si se calienta para nada a esta velocidad no calienta bueno voy a ir al otro al otro faro y así es como está y así es como está y así es como está ¡Gracias! 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 No calienta tan poco ¡Gracias! 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 Aquí sí que se ven como va saliendo y ahora el brillo Esta zona de aquí que queda un poquito manchada es porque tiene pulimento húmedo No es que haya quedado manchada para nada Bueno Sí, esto es pulimento húmedo Bueno, así queda esto Vamos a ver el otro A este todavía no le he quitado Ahora sí Queda quitando el pulimento y va apareciendo el faro brillante el pulimento El pulimento es un poco de frato y va a hacer un poco de frato el pulimento El pulimento es muy divertido Entonces, ya la 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 va del pulimento Y va a ser un pulimento Vamos a ver